La verdad es que es un primer lugar de pusteria, es un primer lugar a todos. Cada uno en Colombia tiene grandes sensaciones, ¿vale? Los lazos los tenemos que tener en la mano, con el cuerpo, con el jugo. Los lazos los tenemos en la mano, sin hacernos uno, sin alguna pusteria. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino hemos ido pensando en qué cosas nos cuestan, ¿verdad? ¿Está bien escuchado? ¿Sí? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que la cruz se vaya moviendo, de estación en estación, todos aquellos que estallen, por ejemplo, la primera estación, cuando la hagan, cuando la lean, una vez que la lean, van a atar sus lazos a la cruz. Van a atar los lazos a la cruz. Y así vamos a hacer estación por estación. Los que están en la primera, los atarán en la primera, los que están en la segunda en la segunda, la tercera en la tercera, así, hasta llegar a la estación 14, hasta la décima cuarta, ¿vale? Y vamos a estar pendientes también de qué va a ir pasando. Porque aparte de ver, de escuchar, como el Señor, pues, va padeciendo, va pidiendo por nosotros, vamos a observar también que las azorchas se van a ir apagando. Cada vez que pasemos por una estación, las azorchas se van a ir apagando. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la vida del Señor también se va a ir apagando poco a poco. Vamos a ir viendo cómo el Señor, pues, va perdiendo su vida y la va perdiendo por nosotros, ¿vale? Bueno, pues ahora os pido silencio, os pido silencio a todos, para escuchar bien las estaciones. Cuando terminemos de encender las antorchas... ...y vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.